Con su autorización, señor presidente, de acuerdo al artículo 129 de Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración del Pleno la solicitud de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Diego Matovelle. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curules electrónicas y desistir a una novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. En la tercera solicitud de cambio del orden del día de la sesión 948, el asambleísta Diego Matovelle ha solicitado el respaldo del Pleno para que en el Pleno del Parlamento se apruebe una resolución de apoyo al pueblo bolivariano de Venezuela. Esto en rechazo a lo que dijo una dictadura que se presenta ante un fraude electoral que inició el mismo día de los comicios en Venezuela. Habló de una falta de transparencia en las elecciones y dijo que no cuadran los registros presentados. Estos acontecimientos involucran a Ecuador y a la región. Desconocer lo sucedido no es lo adecuado, planteó el parlamentario, quien aseguró que los resultados electorales a favor de Nicolás Maduro no reflejan lo que la ciudadanía expresa en las calles. Y es por eso que ha solicitado este respaldo del Pleno para ser incorporado dentro del orden del día y debatido en el Pleno del Parlamento para expresar desde el primer poder del Estado el respaldo al pueblo venezolano después de estas elecciones y estos resultados que se han cuestionado por parte de organismos internacionales y de varios gobiernos. Llega el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, dijo que el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones de este domingo en Venezuela con el 51,20% del total de los votos. Esto representa algo más de 5.150.000 votos consignados durante este proceso electoral desarrollado el fin de semana en Venezuela y que ha merecido, lo hemos visto a través de las redes sociales y los medios de comunicación, múltiples protestas una vez que fueron proclamados los resultados durante la mañana y tarde de este día lunes en donde se afirmaba que Nicolás Maduro continuará en el poder 6 años más en la presidencia según los resultados y la programación de estos a través del organismo electoral venezolano. Es por eso que el señor asambleísta Diego Matovella ha solicitado que el Parlamento también se pronuncie porque dice desconocer o no dar una respuesta, una reacción no es lo apropiado porque esto también afecta al Ecuador. Frente a estos resultados en Venezuela, recordemos que el presidente de la República también solicitó a través de Cancillería que se convoque al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para hacer este análisis de los resultados electorales en Venezuela, ya que se ha cuestionado mucho por parte de los gobiernos principalmente de la región, estos resultados y la permanencia de Maduro en el poder en Venezuela. Este es uno de los puntos a tratar dentro de la sesión 948 del Pleno del Parlamento. Me permito informar que contamos con 122 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de cambio del orden del día presentada por la asambleísta Diego Matovella. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. Empieza rápidamente la votación. 122 asambleístas se registraron, según escuchamos al secretario general de la Asamblea Nacional y lo podemos observar también a través de la pantalla de la televisión legislativa y las redes sociales y lo transmitimos por la señal de la radio de la Asamblea Nacional. 122 asambleístas registrados. La votación avanza rápidamente. Tres formas de votar. Votos a favor, votos en contra y abstenciones se registran en la pantalla y ya falta un solo voto para alcanzar este respaldo. Lo tiene el señor asambleísta Diego Matovella se incorporará dentro del orden del día. El presidente de la Asamblea Nacional establecerá en qué momento estos puntos, estas modificaciones, solicitudes que obtuvieran el respaldo del Pleno serán analizados dentro de esta convocatoria a la sesión 948 que tiene ya ocho puntos en el orden del día. La convocatoria original inició con cinco puntos más los tres que tuvieron el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional. setenta y siete votos de respaldo para este cambio del orden del día suman nueve votos en contra y hay veintiocho votos en abstención pero todavía faltan algunos parlamentarios y parlamentarias por pronunciarse y con ello ya se dará inicio oficial a la sesión 948 con el himno nacional de la República del Ecuador y después el análisis de cada uno de estos puntos. En este punto, en este último planteamiento del asambleísta Diego Matovella es una resolución de apoyo al pueblo bolivariano de Venezuela en rechazo a lo que dijo una dictadura que se presenta ante el fraude electoral. Señor presidente, me permito informar que contamos con setenta y nueve votos afirmativos, once negativos, cero blancos, treinta y dos abstenciones. Ha sido aprobada la solicitud de modificación del orden del día presentada por la asambleísta Diego Matovella Vera.